Muy buenas noches chicos, ¿qué tal como estáis? Espero que estéis bien, vamos a comenzar el capítulo número 11 de Yoshiko Usaino Murasaki, el último capítulo en que se centró este último capítulo, el capítulo número 10, pero es la verdad, no recuerdo, ah sí, el robo, vale, si lo del chico que está enamorado de robo, que se quiere enamorar, que al final se en medio acaba declarando y a la vez no, se declara, pero a la vez se declara con su amigo, no sé, una realidad súper rara, que al final no se llevaron a nuestro robo, vale, en fin, el capítulo número 11 se viene mal, Yume, o sea, sueño, pone, un día cuando se acercaba al final del año, Bota estaba dibujando cómics en el escritorio, pero la idea no surgió y cayó en una depresión, Bota, que comenzó a escuchar canciones P de bajos ingresos para cambiar su estado de ánimo, me recuerda cómo hacer una canción tan maravillosa y qué tipo de persona es, mientras piensa que no hay forma de transmitir la sensación de calor, Bota recuerda que ya había comprado un equipo para cantar, una vez intenté cantar una canción que era difícil y frustrada, pero Bota comenta cantar, ay, ya me estoy sentiendo, yo estoy sentiendo un poco de bajo, ay, ay, Dios mío, mi Bota me está cantando, eso quiero verlo, ¡ESO QUIERO VERLO! ¿El Sensei? ¿Ese no sé quién coño es? Bota, el Sensei está mirando el cuaderno que está dibujado, creo que no sé si es de Bota o es de... ¿Este cordito no sé quién es? despruebo y vota que no se nariz que lima está bota quiero verla en avance es que en el avance está ya lo dije tan así vota hermosa vamos a verlo ahora y disfrutadlo que son dos minutos que no ¡Gracias por ver! 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 Ha recibido un tweet Bueno, en este caso es una En vez de un pájaro Es una ala Pues un, no sé qué es Aquí está Bota Su grabación No sé qué estoy diciendo Vale, esto es lo que hemos dicho Lo de su micrófono y de esas mierdas Joder, tiene cuadros de Oh, niña Tiene cuadros de ellos Platos Loco Platos Esto tengo Yo esto me compré Yo esta tabla de cartón Lo que pasa es que me la compré Me la compré muy pequeño Y creo que lo mismo Voy a comprar una más grande Pero bueno, yo también me paso mis tapas Y todo Y mis colgantes En fin Idol, Biel, etc Sigamos Dios mío Vale Obviamente este capítulo Se va a centrar 100% Se va a centrar en Bota Pero es que vamos a morir de rueda Estamos en clase Me encanta el dibujo que hace vacas Siempre atrás No sé por qué Pero me encanta Son súper graciosísimos En fin Vamos a clase Ha pasado un día Estamos con la Con la gemela Aquí Súper loca Y le han pedido que examinen las cartas Que raro Es que va a casar un rea Así de linda Eso es muy raro Sigamos Vale Una lectura de cartas Surume Magonote Irera No Ireva Te juro Otra vez 11 capítulos Que llevamos Y recién la primera vez Bueno 10 Y es la primera vez Que veo vacas así Con esa cara Ojo Flipo Es que voy a morir El capítulo Es que Cada maldito pixel De Bota Vale millones Vale millones Por amor de Dios Es que no puedo Bota me encanta Me encanta Es el primer capítulo El primer capítulo Aunque no sabía Que era otaku El primer capítulo Me gustó Cuando dice Que es otaku Más aún Pero bueno Dios mío Más bueno de vocaloid Más Mister Cuatro Es como no son ediciones Aquí hay pruebas Hay que cantar A tal hora A tal hora A presentación Y tal Y después Resultado Bueno y firmas y tal Aquí sale otro Por cierto Yo creo que ese Pero creo Creo que no No sé Pero creo que no 600 yenes O sea que vendrían a ser Aquí en España Unos 4 o 3 euros O sea casi nada O dos incluso Vale aquí te pone Canciones y todo Las canciones creo Lo que incluye el álbum Creo Mil yenes son unos 600 500 Joder Bueno Estos son especiales No son muy vendidos Es de lo normal Y es de lo más caro Obviamente Se nota 3000 yenes No sé en el qué Pero joder Entonces hay Nance Es económico 600 Todo Toma Y este El gorrito El gorrito Está nervioso 6 No está tranquilo Ay Dios mío Bota más hermosa Aún Bota está corriendo Para ir allí Bueno corriendo Está caminando Ay Dios mío Ay Dios Es que Es buena Pero me da pena Que Cuando se entere Que Cuando se entere Que la persona Que le gusta O sea La música que le gusta Que quiere conocer Y que le gustaría Declararse Esa es en plan De F Pobrecita Me das pena Bota ¿Te imaginas Que no estaba grabando Y todo? No vale Estaba grabando Digo ¿Te imaginas Que no hubiese grabado Nada? Ay me da pena Bota Te lo juro Me da pena Me da pena Animetic Anix Apex Apex Pictures ¿No? No me da pena 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 Vale Vale La verdad La verdad Obviamente Pintará Que es una universitaria ¿Será que es Bota? No No Espérate Vale Vale No 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 Estaba mirándolo Normal Y a veces Y a veces Se sorprende O sea Sabes que es Bota Se da cuenta Que es Bota ¿Por qué? O sea Prácticamente Él estaba viendo Las uñas O sea Claro Estaba con su fan Y todo Estaba diciendo Esto Cómo voy a ir Cosa que iba a ir Después de que Le enseñó Las uñas Cómo van sus uñas Y claro Se está viendo Normal Las uñas Y de repente Se da cuenta De que Hay un cuaderno Ese cuaderno O sea Al principio El capítulo Que lo tenía Bota ¿Veis? La decisión Por favor Que sonríe así Algo así Primera persona Antes era En tercera persona La misma La sonrisa Que le decía Que hacía Bota En tercera persona Primera persona Ahora De nuestra visión ¿Vale? Ay Dios mío Arreglándose más Todavía Bota Así Pero qué linda Por favor Vale Encima de las trencitas Que se ha hecho Tío O sea Las trencitas Me quedo Todavía más lindo Vamos a matar Me van a llamar Ahí Al hospital Directamente Mañana Vale El sensei Aquí Tenga tío Qué va a hacer O sea Claro Ahora el sensei Ya sabe Que es Bota O a lo mejor Piensa que es Bota Ya no sabéis Qué va a hacer Ahora Cuando llegue Bota Ahí Que se llama Kaori No recuerdo Que se llamaba Tenía su nombre No recuerdo Su nombre original Pero es Bota Por cierto Me encanta Aquí está Lo que hemos dicho De Bota Luego de Mainsters 4 45 Vale 45 Me decían Que poner 4 S Para que Kaono Aquí Con sus bolsas Y todo Las firmas He visto Todo Vale 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 Bota llega A la zona de firmas De los discos Y todo Obviamente No hay nadie Bueno Hay gente Pero algunos Son de vacaciones Bueno Vacaciones Perdón De descanso Coño De vacaciones Sabes Bota Encontrándolo Emocionada Vale Volvemos A la vez De nuevo Donde estaba Bota Parece que aquí Ha empezado A dibujar Ya Antes Recordamos Que no había dibujado Aquí Ya Ha dibujado Algo Un chico Y una chica Parece Escolares Bueno Escolares Eh Puede ser De la academia Del instituto O de Universidad Perfectamente Vale 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 El siguiente capítulo Yume de sueño Entonces vuelve a ver el cuaderno Y aquí claro El cuaderno se lo da Y lo revisa Y tiene más sospechas Aún Pues se lo recuerdo Va a ver pobre Loli Están tatuando Vale Aquí vamos Aquí Va a carro Ojalá se puede acercar ¿Por qué? Porque esta cara de robo Tampoco la he visto En fin Bueno aquí Están caminando Y todo A casa Ah Verdad por cierto Ahora Ahora sí que me distrae La La gemela loca Pero es que también me cae bien El joven No digo que sea Goma Va a estar diciendo algo Sobre lo que va a pasar Yo que sé Eh Cuando vaya a verle A su Este favorito No sé Que por cierto Ahora que me acuerdo El capítulo de robo Me encanta porque Bueno me encanta No No de comida ¿Por qué? Porque tuvieron una discusión Vaca con bota Y cómo solucionan Eso me gustó Fue muy tierno Y después Tuvo pelea Vaca con Con robo Y nos cuenta la historia De que Vaca De que robo Casi nunca se enfada Nunca se enfada Muy pocas veces Se discute con ella Y claro La primera Y la La primera y última vez Que pasó fue De tiempo Ellas estaban juntos De indietenías En amigas de infancia Después En la secundaria Se separaron Unas fueron Una fue O sea robo Se fue en otro instituto Vaca Y Y bota Pues estaban En un instituto Lo que pasa Que estaban En otras clases Se habían separado Y todo Ya casi Apenas quedaban Y después Nos cuenta De que Coño O sea Nos ponen cuenta De lo que debería Vuelven a quedar De nuevo Y al final Deciden que O sea Bota O sea robo Decide que Quiere ir a tal universidad Porque Pues eso Y con el tiempo Descubren que Ella quería ir A esa A esa universidad Con ellas Porque se sentía sola O sea En lo que estaba En el instituto Ella estuvo sola No estaba con nadie No estaba relacionada con nadie Y se sentía sola Por eso Fue muy bonito En verdad Fue muy bonito También la forma Como robo Solucionar las peleas Entre Bota Y vaca Me encanta Fue graciosísimo En fin Así que nada más Aquí lo dejo Ale Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!